Cuando estás jugando, de mi pena y mi dolor Tengo un cariño como el mío Hoy me quieres con caras Y porque mientes paladas Aunque me estás en mi dolor Tengo un juego de niños Tengo un cariño como el mío Y nuestro amor Andai, andai, andai Andai, andai Andai, andai